Y hay alerta roja en las costas de California por la misteriosa muerte de cientos de delfines, leones marinos y también focas en la playa. Las autoridades dicen, las de salud, creen que se trata de los mariscos que incluso también podrían terminar afectados y poner en riesgo la salud de las personas que los consumen. Pero para contarnos más detalles, nos enlazamos en vivo con Juan José Méndez hasta Venice Beach, California, para que les cuente más sobre esta emergencia. Juanjo. Chicas, las autoridades han asegurado que esto probablemente pueda deberse a algas tóxicas que están envenenando a los animales marinos y se teme que también pueda impactar a los humanos. En este momento les mostramos imágenes, dos focas y un delfín aparecieron muertos en las últimas horas. A lo largo de todo el día, las autoridades han estado analizando a estos animales. Las playas de California se han convertido en escenario de muerte para estos mamíferos marinos. Muchos de ellos han sido encontrados moribundos y han tenido que ser trasladados a centros asistenciales. El envenenamiento de gas domoico es causado por la corriente de agua de la tierra hacia el océano. Entonces, donde sea que tengamos una corriente hacia el océano, tenemos mucho envenenamiento de gas domoico. Los científicos la llaman una amenaza microscópica, es decir, hay miles de floraciones de algas tóxicas que están envenenando la costa de California. Afecta el cerebro, al corazón y puede provocar convulsiones, desorientación, agresión, así como abortos espontáneos y la muerte. A lo largo de las playas del sur del estado dorado, funcionarios de salud estiman que han recibido más de mil llamadas alertando sobre leones marinos, focas y delfines muertos o con señales de enfermedad. Las toxinas se acumulan en un sistema y causan todo tipo de problemas. La llamada pseudonicia puede ser captada por ciertas especies de pescado o mariscos y luego se convierte en una neurotoxina cuando la consume la vida marina más grande. El Departamento de Salud de California aconseja evitar el consumo de mariscos como almejas en el condado de Santa Bárbara. Al consumir pescados o mariscos contaminados, puede llevar también a cuadros que incluyen náusea, vómitos, diarrea, dolor de estómago, fiebre, pérdida de la memoria e incluso convulsiones. El Centro de Cuidados de Mamíferos Marinos informó que han realizado al menos 50 rescates en las últimas dos semanas. Los investigadores ahora toman medidas recogiendo muestras para saber qué tan graves son los efectos de estas algas. Nunca había visto algo así que yo recuerde. Este es el pulso más grande de animales que hemos tenido, al menos en la respuesta de los mamíferos marinos. Preocupante, preocupante. Tenemos que estar muy pendiente a esto. Juan José, si bien las autoridades suman esfuerzos para rescatar la vida silvestre las 24 horas del día, ¿qué más le están recomendando, por ejemplo, a los vecinos que están por ahí? Exactamente, Lourdes. Las autoridades le están pidiendo a todos los que se acercan a estas playas, por ejemplo, aquí en Venice, que por favor, que cuando vean un animal marino que esté enfermo, que por favor, guarden la distancia, que no se le acerquen para que él pueda descansar y se pueda recuperar. Y lo mejor es alertar a las autoridades. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu información en vivo desde California, Juan José. Gracias por ver el video.